De las aguas más frías nos llega el bacalao y de la huerta con el agua y el sol de primavera nos va llegando un montón de verdura. La cosecha de la naturaleza, Marta. ¡Qué gusto, eh, Miri! Claro que sí, es que la naturaleza es vida. Y encima ahora, con la llegada de la primavera, con la energía del calorcito, es que se llena más aún de vida. Se llena, no sé, de flores, se llena de animalitos que van de flor en flor alimentándose, como las abejas, que a mí me dan un poco de miedo, y las preciosas mariposas. Ahí las tenemos desplegando sus alas llenas de color, yo creo que por eso nos gustan tanto. Por eso, Miri, y porque también son efímeras, ya sabes que al final lo bueno, si dura poco, nos parece más bueno. La penita, son efímeras como las flores, que duran lo que dura una primavera, y las mariposas, según los biólogos, unas cuatro semanas, qué pena, ¿no? Mujer, pues tampoco te apenes, porque mira, al final las mariposas duran lo que marca la naturaleza. Pero como te veo triste, te voy a dar una buena noticia, y es que existen otras mariposas en la cocina que llevan con nosotros la friolera de más de dos siglos, y lo que te rondaré morena. ¿Y qué mariposa es esa de la cocina? Vamos, si se puede saber. Pues claro, el papillot. Y te lo digo así, con este acento, porque es que la palabra es de origen francés, y significa mariposa pequeñita. Y básicamente, el papillot es cocinar alimentos empaquetados, cocinarlos en su propio jugo, así, envueltos como una mariposa. Con sus alas, pero ¿dónde están sus alas? Pues mira, están en los recipientes de silicona, por ejemplo, que utilizamos para cocinar en papillot, aquí en sus solapas. Mira, mira, si es que son, pues como las alitas de una mariposa, que se abren y se cierran. Y yo sé lo que estás pensando, que no todo el mundo en casa, pues tiene estos recipientes. Pues podemos cocinar en papillot, mire también, por ejemplo, con papel de aluminio o con papel del horno. ¿Y cómo haremos esto? ¿Cómo haremos estas alitas? Pues envolviendo, haciendo paquetes con estos materiales y haciendo como si fueran alas, también de mariposas. Y hablando de material, ¿la silicona es segura? Totalmente segura, Miri. La silicona para cocinar aguanta temperaturas, fíjate que van desde los 260 grados, es decir, eso es cocinar en un horno caliente, 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 hasta los 60 grados bajo cero, pues no sé, de la ultracongelación, por ejemplo. Y voy más allá, que no, Miri, tranquila, que la silicona nos vale para todo porque ningún material de ella va a migrarse al alimento. Es que, fíjate, en realidad hasta las tetinas de los biberones están hechas con silicona, es que vale para todo. Eso no lo sabía yo. Y el resto de materiales para hacer el papillot también, ¿son seguros? Totalmente seguros, Miri. También tenemos las típicas bolsas de plástico de horno, aguantan fenomenal la temperatura. El papel de horno, que también se llama de otras formas, se llama papel sulfurizado o papel de mantequilla, ningún problema. Y luego tenemos el papel de aluminio, que más de lo mismo. Eso sí, ojo, cuidado, precaución. Si vamos a cocinar alimentos ácidos con papel de aluminio, por ejemplo, limón, vinagre, tomate, porque durante el cocinado sí que se puede ver un poquito afectado el material del papel de aluminio, pero nada más. Pero digo yo que tú como nutricocinera tendrás un favorito entre todos estos. El recipiente de silicona, ¿por qué? Porque como lo podemos abrir y cerrar y los alimentos tienen distintos tiempos de cocción, cuando yo hago un papillot en un papel de aluminio, en un papel de horno, lo cierro y lo meto todo junto. Aquí abro y meto, por ejemplo, primero el brócoli, que tarda más tiempo que el calabacín, y es, pues, mucho más cómodo. Cómodo, sencillo y supongo que nutritivo. Quiero decir, que mantendrá las propiedades nutricionales de los alimentos, ¿no? Súper nutritivo, Miri. Esto es comparable casi con la cocina al vapor. ¿Por qué? En primer lugar, no perdemos prácticamente vitaminas ni minerales por la exiliación, es decir, en el líquido de cocción, en el líquido de alimento. En segundo lugar, tampoco alcanzamos temperaturas muy, muy elevadas, porque aunque el horno esté muy caliente, al final se está cocinando con el agua, con el vapor del alimento. Por lo tanto, también las vitaminas, que son termosensibles, se mantienen un poquito más. Pues vamos de la teoría, la práctica, que es lo que más nos gusta que nos has traído hoy en Papillot. Además, muy rico, Miri. Te he traído un pollo cajón con brócoli y con coliflor. Y me encanta hacer un pollo en Papillot porque parece que lo único que podemos hacer con esta técnica de cocina es pescado. ¿Cierto? Pues no, la clave está en el corte. Es verdad que la carne necesita más tiempo de cocinado, pero si cortamos laminitas de pollo, como es en nuestro caso, de ternera, de cerdo, se cocinará de maravilla. Y encima, además, con estos aromáticos, es que no sé si te llega el olor, pero es que se me está haciendo la boca el agua. Es que precisamente te iba a preguntar que lo del Papillot, que me lo sé, el pollo cajón, que es exactamente lo que sabes, ¿eh? Pues el pollo cajón es una mezcla de especias que a mí me parece maravillosa. Tiene también un toque picante que ayuda a que sigamos reduciendo el contenido en sal. Y las especias que mezclamos, pues mira, aparte le dan muchísimo color y esto para la vista es estupendo. ¿Qué tenemos por aquí para hacer un pollo cajón? Yo tengo mi pechuguita de pollo y la voy a poner marinando mínimo una horita antes de cocinarla con la misma cantidad de todas las especias. Una cucharadita de pimentón dulce. Perfecto. Una mezcla de pimentón dulce, pimentón picante y paprika, que lo tengo por aquí. A ver, si no te gusta el picante, mira, lo que hacemos es que quitamos esta parte del pimentón picante y la paprika. Podemos prescindir de él. Pimienta blanca, pues también un poquito. Molida, lo ideal es que sea molida. Esto de encontrarnos los granos de pimienta a veces es un poco complicado. Un poquito molesto, sí. Un poquito molesto porque se alteran los equilibrios. Y la cocina es equilibrio también, mire, y de todo. Como la vida. Como la vida. Como la cocina también en papillot. ¿Y qué más le estás poniendo? Orégano. Orégano, perfecto. Voy a ponerle ahora también romero. Romero, que está buenísimo. Vamos a poner un poquito de cebolla molida, todo en polvo, ¿vale? Si la ponemos fresca no se va a integrar tan bien. Y lo mismo sucede con el ajo en polvo. Que podemos cambiarlo por jengibre si nos ponemos creativos. Mezclamos todo esto. Se nos llena la cocina de aroma, de color. Y para que se pegue bien y se impregne a las paredes de nuestra pechuguita de pollo. Este aderezo, por cierto, también vale para un pescadito. Aceite de oliva virgen extra. Perfecto. Lo mezclamos. Nos volvemos pintores de alimentos. Pintamos las paredes de nuestra pechuguita de pollo con esta mezcla. Tal que así. Una horita de reposo y luego brócoli cortadito, laminadita. Hacemos nuestro sobre, nuestro papillot, nuestra mariposa al horno. 180 grados, 25 minutos y lo tenemos. Gracias. Gracias.